¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre las imágenes promocionales del tercer episodio de la cuarta temporada titulado Luck via Lady Y no digo vamos a analizar las imágenes, digo vamos a hablar porque son imágenes que no revelan prácticamente nada Y si se acuerdan, una semanita atrás les dije en el canal de si quieren que sigan a las imágenes aunque no revelen nada Y ustedes me dijeron que sí, que suban igual las imágenes, así que bueno gente, acá estamos Aunque las imágenes no revelen nada, quiero asumir que ustedes quieren estos videos en el canal para ver las imágenes del próximo episodio que se emitirá del velocista Escarlata, ¿no? Eso es lo que pienso yo Bueno, tenemos imágenes del tercer episodio, a ver, hay imágenes de Caitlyn, Cisco, Joe, esa claramente no revela nada, se la estoy poniendo en pantalla ahora mismo Y también tenemos algunas de Barry y Iris hablando y tampoco revela nada Podemos asumir que estarán hablando sobre sus problemas que están teniendo, que pudimos ver que Iris dijo que estaba enojada en el segundo capítulo y todo eso Así que estarán hablando de sus asuntos Así que bueno, sobre las imágenes que quiero hablar son estas, donde podemos ver a The Thinker, al mecánico, bueno a la mecánica Lo llamaban el mecánico cuando se encontrimon a este personaje, pero yo le seguí diciendo mecánico, pero ahora le voy a decir la mecánica porque es una mujer Así que bueno, tenemos a The Thinker, a la mecánica y tenemos imágenes que ahora vamos a hablar sobre ellas Donde vemos a Barry junto a Becky, Becky es Hazard, la villana de este episodio Y podemos ver que están en Cheaters hablando lo más tranquilos Ahora, esto me hace pensar de que nos introducirán a este personaje en el episodio como un personaje bueno, ¿no? Habla con Barry, no sabemos de qué tema, pero bueno Y después, más adelante en el episodio, vamos a ver que en realidad ella es mala Porque hace todo esto de la mala suerte, le causa mala suerte a las personas y ella se beneficia con buena suerte Acá donde vemos a Barry hablando con Becky me hace pensar de que él no sabe de que ella es mala, digamos, es una villana, ¿ok? Para mí nos la van a introducir como una persona buena y después vamos a ver que hace cosas malas Como ya les dije recién, lo de la mala suerte Posiblemente The Thinker la esté controlando y la esté obligando a hacer todo esto Esto es una simple teoría, ¿no? Porque sabemos que faltan 11 metahumanos más, ¿no? Que está buscando The Thinker, ya pudimos ver eso al final del segundo episodio Así que bueno, hay que recordar que son 23 episodios, ya tuvimos a un metahumano Y nos quedan 21 episodios para descubrir a esos otros 11 metahumanos que estaba hablando The Thinker Con la mecánica al final del segundo episodio Y también hay que restarle el episodio número 8 que es el del crossover Y el episodio número 14 y 15 Que son los episodios donde siempre tenemos una mini historia Que no involucra al villano principal de la temporada Por lo tanto, nos quedarían 18 episodios para descubrir a estos 11 metahumanos que está buscando The Thinker ¿Y por qué los está buscando? ¿Por qué los está necesitando? Bueno, creo que tengo una teoría, pero no es una muy buena Y tengo pensado hacer un video aparte sobre el tema Así que si la quieren, me lo pueden decir en los comentarios Y la subiré en el transcurso de los próximos días Pero bueno gente, al parecer en las imágenes promocionales Vieron que tenemos a The Thinker y a la mecánica Así que esto me hace pensar que a The Thinker Y por cierto, es algo que me gusta Vamos a tenerlo en la mayor parte de los episodios de la temporada Porque hay que recordar que los villanos de temporadas anteriores Estos serían Reverse Flash, Zoom y Savitar No aparecieron en todos los episodios Pero The Thinker ya está apareciendo En el primero, en el segundo y ahora en el tercero Pero dudo que aparezca mucho tiempo Ojalá que le den más escenas, o sea, más pantallas A The Thinker y a la mecánica en este episodio Pero realmente lo dudo Vamos a tener pequeñas conversaciones entre ellos Como ya pudimos ver al final del primero y el segundo episodio, ¿no? Y bueno gente, quiero que se fijen cuidadosamente Los detalles de la cabeza de The Thinker O sea, fíjense lo bien que está hecho este villano La verdad que hay que aplaudir a CW Hay que felicitarlos Porque me parece a mí Que hicieron un trabajo impresionante Impecable con el aspecto de The Thinker en la serie No he visto a nadie que no le haya gustado el aspecto Y para mí es muy similar al cómic O sea, se ven genial En estas imágenes podemos verlo en HD Y se ven todos, pero todos los detalles de la cara Lo que tiene escrito ahí en la cara Los símbolos, que por cierto ya sé que son los mismos símbolos Que estaba escribiendo Barry Y que vimos con el chico en el bar Que trabajaba Caitlyn Así que bueno, el tema de los códigos estos Todavía estoy armando una teoría Todavía no quiero subir nada Porque no quiero apurarme con las teorías de Flash Porque recién vamos con el segundo episodio Así que bueno, quiero ver un poquito más Que tengamos un poquito más de información Y ahí voy a empezar a soltar teorías de The Thinker Y todo el tema ese Que yo sé que a ustedes les gustan Las teorías de The Flash en el canal, ¿ok? Y de hecho son teorías muy locas Pero a veces las acierto O sea, lo de la transmogrificación facial de Echar Lo acerté Así que vamos a ver si en esta cuarta temporada de The Flash Puedo hacer una teoría y la termino acertando Porque créanme que está bueno cuando decís una teoría Y después la acertás Te sentís bastante bien Pero bueno gente Voy a ir dejando el video por acá Como ya les dije Estas imágenes promocionales del tercer episodio Titulado Luck via Lady No revelan prácticamente nada Así que bueno Si quieren que siga subiendo estos videos Háganmelo saber en los comentarios de nuevo Como la otra vez que les pregunté Si no vieron mi review del segundo episodio Y mi review del trailer del tercer episodio Vayan a verlos Están en el canal No se los pierdan Apreciaría mucho que lo vayan a ver Y que le den un like Si es que todavía no lo vieron Ya que YouTube está funcionando Bastante, bastante mal estos días Y si ustedes pueden apoyar los videos con likes Estaría más que genial Y bueno Voy a ir dejando el video por acá Espero que les haya gustado Si fue así Por favor dejen su like Y suscríbanse al canal Si todavía no lo están Muchas gracias por ver Y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!